que solo, solo con sus voces te enamoran. Es un placer infinito, por favor, quiero el mejor aplauso. ¡Para desvelar Candles! ¡Por favor! Bien, siempre he seguido una norma, la que aprendí de John Gassavitz. Hacer discos generalistas para poder pagarme estos vicios. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es Soy una cámara. Una manera de estar tratado en la existencia, transmitiendo el latido necesitado de experiencia. Salgo al escenario, revestido de talento, con mi voz como único, único argumento. Cada vez siento más, cada vez pienso menos, registro con la mirada el rostro de mi tiempo. ¡Oh! Soy una cámara, el pollino y el dor. Me niego a que la vida sea un rodaje sin sentido. Mi lito de guiones que cumplen con lo establecido. A veces mis sacones se toman ciertas libertades, mezclan la ficción con sus propias realidades. Cada vez siento más, cada vez pienso menos. Cada vez siento más, cada vez pienso menos, registro con la mirada el rostro de mi tiempo. ¡Oh! Soy una cámara, el pollino y el dor. ¡Oh! Soy una cámara, el pollino y el dor. Soy una cámara, el pollino y el dor. ¡Oh! Soy una cámara, el soll! Soy una cámara, el pollino y el dor. Soy una cámara, el soll. Protegido por las sombras de una sala de montaje Encadenando rostros, combinados y paisajes Reinventar la realidad, investigando en mi lenguaje Sonidos y retratos son mi único equipaje Cada vez siento más, cada vez pienso menos Registro con la vida, el nuestro en el tiempo Soy una cámara, vencote y no morir el tiempo Soy una cámara, vencote y no morir el tiempo Soy una cámara ¡Venacentos! 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 ¡Venacentos!